Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Adriana Gutiérrez y los acompaño de Jabones Sabonés Naturalmente Artesanal. El día de hoy les traigo un proyecto que es muy chévere de elaborar y tiene un resultado muy bonito. Lo hemos llamado Pink Leopard, haciendo referencia a la Pantera Rosa. Para conocer los ingredientes o materiales que vamos a necesitar para este proyecto, no se despeguen de la pantalla que van a salir a continuación y luego regresamos a elaborar el proyecto. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer para este lindo proyecto es utilizar glicerina blanca. En este caso, pues la glicerina viene en un bloque de kilo y lo que vamos a hacer es cortarla en pequeños cubitos. Yo ya me he adelantado un poquito y ya tengo lo que voy a necesitar cortado en pequeños cubitos que vamos a llevar, en este caso al microondas, para disolverla totalmente. Una vez tenemos ya totalmente disuelta nuestra glicerina, lo que vamos a hacer es enmoldar y colorear y pesar lo que vamos a necesitar para este proyecto. Yo he utilizado en este proyecto, o voy a utilizar en este proyecto, este molde que viene con unas barritas alargadas. Me parece ideal para el trabajo que vamos a realizar. Además, voy a utilizar pigmento en barra color rosa y me voy a ayudar con colorante rojo para darle un matiz un poquito más oscuro. Voy a iniciar utilizando la glicerina blanca, como les contaba, y de ella voy a medir aproximadamente 120 gramos. Vamos a ponerle un poquito de pigmento, este pigmento es bastante concentrado y yo lo que quiero es lograr un color bastante fuerte. Listo, entonces vamos a mover para lograr que el pigmento se deshaga totalmente y le vamos a dar un matiz un poco más rojo utilizando el rojo fresa de la colección Soft Colors de Sabonet. Voy a utilizar también esencia, en este caso, y jugando con los colores, elegido esencia de sandía. Para esta cantidad voy a utilizar 20 gotas. Disuelvo bien y voy a ponerle otro poquito de color líquido. Es importante que cuando ustedes utilicen los colores vayan de a poco, vayan poniendo de a poco porque siempre le pueden agregar color. En cambio, si se pasan, pues van a lograr de pronto un tono que no es de su total agrado. Bueno, una vez tenemos ya nuestro color con el que queremos trabajar, lo que vamos a hacer es enmoldar. Voy a hacer dos barritas. Y voy a dejar que solidifiquen por completo antes de utilizarlas. Lo siguiente que voy a hacer es acomodar o adecuar el molde que vamos a usar. Yo he traído, pues, este cortador de brownies o de galletas o enmoldador también de plato. Y lo que voy a hacer es, con ayuda de un plástico vinipel, cubrir uno de los extremos para que el líquido que yo voy a usar no se vaya a derramar. Entonces, simplemente voy a tomar un buen trozo de papel, estrés o de vinipel. Y voy a forrar con él uno de los extremos del molde, tratando de que quede lo más estirado posible. Hago presión en los laterales para que el plástico se adhiera muy bien. Y de esta manera, pues, no tendría necesidad de utilizar ningún otro elemento. Pero si usted no tiene un plástico tan adherente como este, o se siente inseguro de que el plástico le va a recoger todo el jabón, puede utilizar una banda de caucho o un pedazo de cinta adhesiva para sellar el molde. Una vez tengo este molde totalmente adecuado, lo que vamos a hacer es esperar un momentico a que nuestras barras de jabón estén totalmente solidificadas y continuamos con el proyecto. Bueno, y entonces ya tenemos nuestro molde y nuestros jaboncitos, pues, ya están totalmente solidificados para continuar con nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el mismo cortador para cortar estos jaboncitos en pequeños trozos que nos van a quedar del mismo tamaño del molde que vamos a usar. Más o menos de esta manera. Y vamos a partir estos trocitos más o menos a la mitad. Y lo que vamos a hacer a continuación es con ayuda de un palito de pincho vamos a pinchar nuestros trocitos y vamos a sumergirlos en glicerina transparente que previamente yo he coloreado con pigmento en barra negro y he derretido. Vamos a irlos colocando de esta manera. y así con cada uno de los jaboncitos de los trocitos rosa que yo he hecho. Entonces vamos a ir haciendo lo mismo con otro trocito para que nos rinda un poco. Esto puede tomarles algunos minutos, pero es importante que queden bien cubiertos. Vamos a irlos poniendo por allí y vamos a ir pinchando dejamos reposar un poco y así con cada uno de los trocitos que tenemos. Y así van quedando nuestros pedacitos de jabón. Paso siguiente vamos a colocarlos adentro del molde entonces acuérdense que estos los cortamos de tal manera que casara perfectamente con el molde entonces lo que vamos a hacer es irlos ubicando a diferente altura en determinado momento que de pronto ustedes sientan que el jabón no les queda fuertemente sostenido se pueden ayudar con un poquito de glicerina cristal en los extremos para adherirlo al interior del molde. Por ejemplo, en este caso que el jabón se cae digamos vamos a ayudarnos con un poquito de glicerina transparente para sostenerlo. Listo Si ustedes tienen un molde más grande pues van a utilizar más barritas de estas que hemos elaborado. Yo creo que allí ya están bien para mi molde. Siguiente paso vamos a utilizar glicerina blanca en este caso pues vamos a utilizar 180 gramos de glicerina blanca una vez tenemos pesada nuestra glicerina lo que vamos a hacer es perfumarla nuevamente con la esencia de sandía que hemos seleccionado para este proyecto más o menos para esta cantidad unas 30 gotas o un gramo y la vamos a poner colorante o pigmento en barra color pink nada más necesitamos un poquitito porque queremos lograr un rosa muy suavecito como siempre les digo es mejor irle colocando a medida que vamos necesitando y no pasarnos porque de pronto logramos un tono que no nos gusta una vez ya tenemos nuestro jabón listo lo que vamos a hacer es colocar alcohol suficiente y empezar a vertir este color rosa suave aquí vamos a esperar hasta que este jabón esté totalmente solidificado para desmoldar y proceder al corte bueno ya ha pasado el tiempo suficiente y nuestro proyecto ya está totalmente solidificado entonces lo que vamos a hacer es quitar el plástico que habíamos colocado en uno de los extremos y vamos a hacerle presión al jabón hacia arriba o hacia abajo para que salga y nos ha salido este cubo vamos ahora a proceder con el corte entonces este jabón lo podemos cortar ya sea en tres o dos pastillitas nos van a salir de acá más o menos el peso de este jabón es de miramos este jaboncito ha salido de 200 gramos es decir que si cortamos dos pastillas cada una quedaría de 100 gramos que es el peso aproximado de una pastilla estándar entonces vamos a proceder con el corte simplemente con un cuchillo vamos a ir deslizando lo más recto que sea posible y así ha quedado nuestro proyecto el día de hoy importante es que cuando ustedes ya tengan su jabón cortado y esté totalmente frío lo empaquen o lo envuelvan en un empaque primario que en este caso es vinipel o papel plástico esto hace primero que el jabón tenga una durabilidad mayor que no pierda sus características como el aroma que esté protegido de las agresiones del medio ambiente como el polvo y la humedad la humedad es uno de los factores que más nos juegan en contra cuando hacemos jabón de glicerina pues la glicerina es un compuesto que es muy afín al agua y se siente muy atraída y generalmente cuando dejamos los jabones sin empacar se presenta un fenómeno que se llama que el jabón suda o lo conocemos así en el mundo de la jabonería lo que sucede realmente es que la glicerina ha traído el agua del ambiente y por eso el jabón en la superficie parece que tuviera pequeñas gotitas de humedad esto se soluciona primero no dejando calentar de más nuestra base y segundo cubriendo nuestro jabón con el vinipel también importante pues pulir nuestro jabón entonces para eso ustedes pueden utilizar un cuchillo o con un poquito de alcohol y una toallita desechable pulir la superficie para que quede mucho más limpia más prolija y mucho más bonita sobre todo en los extremos del jabón en la parte de los cantos pues se agradece siempre un buen pulido en el jabón así se queda menos brusco para el momento en que lo vamos a usar vamos a utilizar entonces nuestro plástico estrés vamos a tomar un pedazo que nos permita cubrir toda la superficie del jabón y lo vamos a envolver muy bien como les digo este paso es supremamente necesario no lo pueden ustedes obviar si ustedes quieren que realmente su jabón de glicerina se conserve en las mejores pues condiciones bueno ya pues nuestros jabones están envueltos y ya cada uno de ustedes diseñará y escogerá un empaque final para sus jaboncitos puede ser pues una bolsa de organza o una bolsa de yute o cajitas de cartón bueno realmente la variedad es muy amplia y estos jaboncitos son ideales para un regalo un souvenir para usarlos en la ducha o simplemente para decorar nuestro cuarto de baño este es el proyecto que les hemos traído recuerden que todos los materiales que necesitan para este y otros proyectos que hagamos en el canal los pueden conseguir en nuestra tienda www.jabonesabonet.wordpress.com o a través del teléfono y whatsapp 312 345 3252 esperamos que sigan viendo todos los videos en hogar tv channel este video lo pueden repetir las veces que ustedes quieran para mirar nuevamente el procedimiento el paso a paso y la lista de materiales y esperamos que los hagan y que nos cuenten sus resultados un abrazo y nos vemos en un próximo programa